I already know my sensuality. Belleza, sensualidad y, sobre todo, una gran inteligencia son características que conforman al poema llamado Mia Khalifa, quien a pesar de dejar atrás el mundo del cine erótico sigue quitando el sueño a miles de personas en todo el mundo. Hace cuatro años el mundo la vio debutar y hoy se encuentra consagrada como una de las mujeres más atrevidas, sensuales y, por supuesto, bellas del globo terráqueo. Sabiendo que muchas personas la adoran no solo por su escultural cuerpo, que pareciera haber bajado del Olimpo, sino también por su gran talento, Mia Khalifa dio un regalo de Navidad adelantado al publicar en su cuenta de Instagram algunas fotografías que serían parte de su calendario de 2019. Estás realmente hermosa, te adoro, quisiera ser el hombre con el que despiertas todos los días y seguiré siendo fanático de tus vídeos aunque pasen los años. Son algunos de los comentarios, no tan atrevidos, que se pueden leer en las publicaciones. Sin embargo, la sorpresa no terminó ahí, decidió anunciar a todo su público que estaría trabajando con la aplicación Libeme, en la cual realizará transmisiones en vivo para responder todas las preguntas que le hagan. Mia Khalifa aparece en la foto utilizando una bata de baño, en la que deja ver parte de sus piernas y sus senos. Algunos usuarios quedaron enamorados y aseguraron que la celebridad no tenía brasier. En 2016, Mia Khalifa se despidió de los reflectores del cine para adultos por lo que comenzó su carrera como conductora deportiva. A pesar de esto, su número de seguidores no disminuyó, al contrario y prueba de ello son los más de 12 millones de followers que tiene en Instagram. ¡Cosa hermosa, cosa bien hecha! ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!